Bienvenido nuevamente a En Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y fíjense, hoy voy a conversar con una mujer que representa perfectamente el nombre de este podcast, porque ella ha vivido así, En Defensa Propia. Se trata de Alicia Machado, sí, la Miss Universo 1996, esa muchachita que creció delante de todo el público se hizo la mujer que es hoy en día. A partir del momento que Alicia ganó el Miss Universo, ella comenzó a romper estereotipos y comenzó por el más difícil, romper el estereotipo de la belleza. Y a partir de ahí, pues comenzó una carrera exitosa, de largo aliento, protagonizando diferentes novelas en diferentes países, en México, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos. Pero el éxito de Alicia o el papel que más éxito le ha dado es ser ella misma. Por eso resultó ganadora de un reality show hace poco en la cadena Telemundo llamado La Casa de los Famosos. El público le regaló más de 40 millones de votos para que fuera la ganadora de 200 mil dólares, pero fue también un impulso para este segundo aire en su carrera. Allí también consiguió el amor y consiguió ese reencuentro con su público que hacía rato que no lo sentía. En esta conversación, pues mira, lágrimas, risas, hubo mucha pasión y mucho reconocimiento a Alicia, porque si algo tiene ella es que ha sido una mujer trabajadora. Eso nunca la he dejado de hacer. Y en esta conversación nos dimos muchos abrazos, nos dimos palmaditas en el hombro y nos sinceramos como es ella. Hablamos de lo que es ser madre soltera, de lo que siente Alicia por no haberse casado nunca, sus ganas de volver a ser mamá y sus ganas de encontrar el amor. Y todos los proyectos pues que ahora tienen puerta y los que vendrán van a disfrutar esta conversación, porque ustedes saben que Alicia es Alicia y habló pues aquí en Defensa Propia. Antes de dejarlos con Alicia, les recuerdo que se pueden hacer miembros de la comunidad en Defensa Propia en defensapropia.com. ¿Para qué? Bueno, para que sean miembros de esta bella comunidad donde nos apoyamos, no importa en qué parte del mundo estemos y donde van a tener acceso a diferentes encuentros online con mis invitadas, donde ustedes pueden hacer sus propias preguntas, van a poder tener acceso a los talleres que hemos grabado con ellas, también a códigos de descuento. Y un encuentro especial que vamos a hacer a finales de año, en diciembre, este mes, yo con la comunidad, la comunidad conmigo para, no sé, sacar un saldo de lo que ha sido el 2021 para cada uno de nosotros y cómo nos preparamos para el 2022 y todos los aprendizajes que vamos a tener el próximo año. Así que ya lo saben que es en Defensa Propia.com. Miren, van a disfrutar esta conversación. Fue sentarme con alguien que conozco de toda la vida y no saben el placer que me da de sentarme ahora, siendo las dos, un poco más maduras, un poco más consciente de la vida y un poco más responsable de lo que decimos y de lo que podemos representar para otras personas. Aquí les dejo a Alicia Machado en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Southdate KIA. Abre tu mente y maneja un KIA. Bienvenida Alicia Machado a En Defensa Propia. Hola, ¿cómo estás Erika? Bueno, aquí viéndote desde el otro lado de la pantalla, Alicia. ¿Cómo, yo no sé, cómo titularías tú esta nueva etapa de tu vida? Bueno, ante todo, un saludo a tu audiencia, ¿verdad? Toda la gente que tiene tus entrevistas. Hace mucho que no te veía, te mando un beso, un abrazo. Querida, hace muchísimo tiempo. Sin embargo, yo no siento que como que nos desconectamos. Nosotros nos vemos cada tantos años, pero como que conectamos donde nos dejamos. Ah, como que, ajá, entonces, retomamos. Mira, ¿cómo estoy? Estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy muy feliz. Tengo muchos años que decidí enfocarme en la vida a lograr mis metas. Porque, de repente, en algún momento perdí, en todos estos años, hubo un momento en el que perdí la esperanza y perdí como ganas de seguir este, divirtiéndome y divirtiendo, ¿no? Como figura pública, como actriz, como conductora, como todo lo que hago. Cantante. Empresaria. Sí, todas las cosas que hago. Y, bueno, yo seré pública siempre. Es algo que no, que no, que ya no va a pasar. O sea, yo, aunque tenga 80 años y me vaya a vivir a Australia, a un pueblo lejano, alguien va a decir, mira, esa viejita que va ahí, esa señora fue en mis universos hace no sé cuántos millones de años. Entonces, eso es algo con lo que yo no voy a poder escaparme de eso nunca. Entonces, pues decidí enfrentarlo y lograr mis sueños, ¿no? Y tener una vida personal dentro de lo que se puede. Bueno, pero, ¿qué intención le pusiste, no? Porque mira cómo se han llevado a cabo, digamos, los hechos, los eventos, estos últimos, ganar la Casa de los Famosos. No solamente el premio que te ganas, que fueron una buena plata, sino el reconocimiento de Alicia a la persona. O sea, más allá de un papel, porque tú has hecho muchas novelas, pero tú también has estado en muchísimos programas haciendo de ti misma. Y digamos que... Sí, que se ha vuelto un personaje también, ¿eh? Exacto, pero esa eres tú. Esa realmente eres tú. Y se te premia por ser tú. Y digo cuando se te premia, es que más de 40 millones de personas votaron por esa Alicia cruda, pura y dura que vimos en la Casa de los Famosos, que como saben, aquellos que no lo pudieron ver, es un reality show donde conviven. Es una locura, ha sido una locura. Yo regresé a mi casa, yo vivo aquí en Miami, he vivido aquí, yo digo que vivo en el Triángulo de las Bermudas, porque siempre he vivido entre México, Los Ángeles y Miami. Siempre han sido mis lugares, ¿no? Fuera de mi país. Y yo estuve tan aislada, estuvimos todos los compañeros tan aislados, de verdad, de verdad, que cuando salí no me lo podía imaginar, o sea, no podía ni siquiera darme cuenta de la magnitud del fenómeno que ha sido. Ha sido un fenómeno de la Casa de los Famosos, televisivamente, para Telemundo, para todos nosotros, para la audiencia hispana de Estados Unidos, fue un fenómeno. Y más allá de mí, de todos nosotros, del programa, de los compañeros, el casting, todos. Y es increíble, yo, los gringos me conocen. Anoche fui a un evento muy padre, este, para una organización que, pues, apoyo, Cure, y fui a un evento muy chévere aquí en Miami anoche, pues, bastante americano, por decirlo así. Es una organización americana que busca fondos para ayudar a Latinoamérica en situaciones de desastres y desastres naturales. Y estuve ahí en ese lugar, y los gringos se me acercaban. ¡Ay, I know you win! Y yo, ¡I know you are, Alicia Machado! Y yo, ¡Oh, my God! Porque a veces aquí en Estados Unidos, nosotros, las estrellas latinas, pues, siempre estamos como en nuestra comunidad. Pero, Alicia, espérate, yo juraría que los gringos te conocen desde que ganaste Mis Universos, donde tuviste participaciones en Danani, o sea, donde, tú sabes esto. No, que me peleé con el Trump, que no sé qué. Que te peleaste con el Trump, que apoyaste a ti, Laris. Exacto, exacto. O sea, yo estoy pensando que los gringos te conocen hace mucho tiempo, no precisamente por la Casa de los Famosos. Pero me encanta porque, sí, pero también hay una audiencia aquí en Estados Unidos, o sea, es muy interesante porque generalmente los americanos no ven nuestra televisión aquí en Estados Unidos. Y lo padre que ha sido la Casa de los Famosos es que muchos americanos empezaron a verlo, el programa, ¿no? Con sus subtítulos y sus cosas, pero los americanos no son tan fáciles de conquistar aquí en Estados Unidos. Entonces, eso se me hizo muy interesante. Y también la gente que está como conectada con cada uno de nosotros, ¿no? Porque por más que yo haya ganado, también hay muchas personas que sí votaron por mí, pero también fueron fans de Pablo Montero, de Cristina Austase, de Roberto Romano, de Giselle, el de todos los que estaban ahí, este... Oye, Alicia, pero mira qué ironía es en la vida. O sea, tú siendo tú, como acabo de decir, en tu versión más natural, porque siempre has sido natural y transparente, vamos a estar claros, pero no siempre se te fue, o sea, no siempre fue premiada tu actitud. O sea, no siempre fue premiada esa Alicia que siempre dice lo que piensa y que siempre dice lo que siente. Y ahora como que... No, no, ahora sí, no, hombre. Pero, ¿qué crees que pasó? O sea, ¿qué crees que pasó? Yo estoy impresionada. Yo estoy impresionada, pero también estoy muy conmovida. Estoy muy conmovida porque los buenos somos más. Y a veces las personas, bueno, somos un poco, como dicen, aloqueteados. Pero somos gente inofensiva, me explico. Yo soy una mujer que he sido yo misma sin hacerle daño a nadie, al contrario. He pasado muchos años en mi vida ayudando con mi fuerza pública y con la fama que tengo para ayudar un poquito a los demás. Entonces, yo creo que es bonito también darte cuenta que la gente está conectada con la honestidad, que está conectada con la lealtad, que está conectada con todas esas emociones tan bonitas que se vieron dentro de la casa, no solamente mía, sino de mis compañeros también. Sí, estoy de acuerdo contigo. Qué bonito que la gente esté conectada con ese tipo de emociones. Sobre todo, en estos tiempos, Alicia, donde ser auténtico es castigado. O sea, donde tener tu propia opinión... Pero siempre lo ha sido, yo creo que no, son estos tiempos. Yo creo que ahorita como que nos podemos quejar y como que ajá. Pero siempre ha sido así, la opinión pública siempre ha sido cruel y dura con nosotras, las figuras públicas, con todos nosotros, actores, cantantes, presentadores, reinas de belleza. O sea, la fama es como la gripe. ¿Cómo es eso? El ser famoso es como tener gripe. O sea, siempre te va a dar gripe. Unas veces te dura una semana, otras veces te dura 15 días, se te puede volver pulmonía, la libra, te vuelves, te pones bien, igual un día te da un resfriado de tres días nada más y te da fiebre. O sea, la fama va y viene, la fama, el reconocimiento es lo que es muy difícil. La fama, hacerse fama es muy fácil. ¿Cuál ha sido la que se ha convertido en una pulmonía? ¿Cuál ha sido la más larga? ¿Cuál ha sido ese proceso de fama que has vivido con, digamos, como con más en carne viva? Porque han sido unos cuantos, Alicia, ¿no? Bueno, sí, sí, este... Pues yo soy una mujer agradecida por sobre todas las cosas. La gratitud es la llave que abre todas las puertas. Y yo siento que el momento más fuerte para mí, o mi primer gran momento fuerte en mi vida de fama, después del Miss Universo, porque eso es algo que no tiene comparación. Además, tú cuando eres Miss Universo, ni cuenta te das que eres tan famosa porque te llevan y te traen y la gente habla de ti, tú no te enteras de nada, entonces tú vas a tus hospitales, haces tus cosas y no te dejan conectarte con eso, porque si no, no pudieras estar en paz para hacer lo que tienes que hacer. Si te estás escuchando toda la mierda que hablan de ti. Pero para mí, yo creo que fue haberme ganado a México, definitivamente. Haberme ganado el público mexicano y que los mexicanos me defiendan y me cuiden y me aporten y me den y me quieran y me respeten y me valoren. Tengo unos clubes de fans, que es una cosa, yo nunca en mi vida había visto eso, te lo juro. ¡Qué maravilla! O sea, cuando estábamos en la casa de los famosos, en dos ocasiones llevaron un helicóptero y nos aventaban rosas con cartas. Un domingo nos llevaron mariachis afuera, yo los oí y cantaba con ellos. Y los mexicanos son gente muy solidaria, o sea, o son o no son, o sea, son patria o muerte o no son. Y haberlos conquistado con mis personajes, con mis novelas, con mi primera gran novela que fue Infierno en el Paraíso, que fue un novelón, con una audiencia increíble, con el señor Juan Ferrara, que fue una experiencia para mí mágica. Llegar a ese lugar a las nueve de la noche y tener más rating que Talía fue como que, oh, me estaba bien. Pero lo llevé con mucha prudencia y yo creo que ha sido uno de los grandes proyectos de mi vida. Igual que cuando hice a Candelaria López, que era la famosa tía de todos los mexicanos. Y pues es un público maravilloso que también está aquí en Estados Unidos y me apoya y me cuida. Y yo eso lo agradezco inmensamente. Bueno, además, Alicia, que tú creciste frente a la audiencia, tú te hiciste adulta frente a un público. Tú a los 17 años comenzaste en esta carrera. Y bueno, ya hoy en día es una mujer, una mujer bien parada, a largo plazo, trabajadora. Ya has mostrado tus cualidades a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, me la paso trabajando. Ya estoy a veces un poco cansada, la verdad. Ahorita estoy cansada. Hoy, por ejemplo, estoy cansada. Tengo muchas cosas que hacer. Sí. Pero no puedo parar. Tengo que la escuela de la niña. Dinora para mí es mi prioridad en la vida. Siempre lo va a hacer. Es una prioridad en mi vida. Pero, oye, ¿cuántos años tiene ya Dinora? Trece, ¿no? Tengo una hija adolescente. ¿Cómo ha sido? Pero, por amor a Cristo, ¿cómo ha sido esa experiencia, Alicia? Todo maravilloso, mi hija. Es una niña, es un ser de luz muy bien. Me ha traído a mi vida a paz. Es una niña buena, es una niña noble. Es una situación en mi vida personal muy sanada. Muy sanada de ambas partes, ¿no? Qué bueno saber eso. Porque eso te iba a decir. O sea, tú tampoco has escondido para nada. Siempre has sido transparente de que eres, bueno, prácticamente una madre soltera. Digamos, el papá ha estado presente porque sí está escuchado en entrevistas, que sí ha estado muy presente. Pero, digamos, tú con tu niña, pues, tú con tu niña para arriba y para abajo. Te mudas para acá, te mudas para allá y ella está contigo. Sé que te apoyas con tu mamá. O sea, pero es difícil, Alicia, y las que son madres solteras que están escuchando este episodio, ser una madre trabajadora. No trabajadora de la lucha. Trabajadora porque te gusta trabajar y te gusta tu carrera. Y ser la responsable de otro ser humano. O sea, no es que haya balance. Es que sobrevivimos. O sea, ¿cómo sobrevivimos a esa dinámica? Y tratar de que te salgan buenos. Porque, pues, eso es lo difícil de ser padres, ¿no? Los hijos no son una mascota. ¿No entienden? No es una mascota que te compras, que es una mascota que cuando cumpla tres años va a hablar, y va a pensar, y va a tomar decisiones y trae su propio espíritu, ¿no? Y su propia historia. Entonces, bueno, yo veo mi, o sea, yo siempre desde que quedé embarazada de Dinora, yo siempre tuve mucha, o sea, yo sabía que éramos ella y yo, que íbamos a ser ella y yo, ¿no? Y que ella iba a ser ese ángel que me iba a acompañar en mi vida y que vendría a enseñarme muchas cosas. Y Dinora también me enseñó a mí muchísimas cosas. O sea, a nosotras yo creo que la clave es estar así. Así con tus hijos. O sea, así, estás así. Sí, de la buena comunicación. Y hablar y estar pendiente y hablar con él. Mira, y esto y lo otro. Yo creo que, por ejemplo, para nosotros fue bien duro separarnos tres meses. Durísimo. O sea, yo nunca, en 13 años que tiene Dinora de vida, así como tú dices, o sea, yo me la he llevado a todos lados. Me fui a Colombia a trabajar, en el 2013, a filmar una serie. Me llevé a mi chama, estuve seis meses en Bogotá. Divina, la puse en un colegio Montessori, un colegio de pintura. Bueno, mi chama pinta, mi chama habla casi tres idiomas. Mi chama es una niña universal también, una niña que los hijos también se adaptan a... Así de rápido. Mientras tú les des amor, por sobre todas las cosas, respeto y les des, pues, los guíes lo mejor que se pueda. No es fácil porque yo a veces estoy, yo estoy descarriada. Obvio, obvio, obvio. Yo a veces estoy descarriada. A veces yo le digo a mi hija, le digo, mami, yo no tengo un manual para ser mamá tuya. Yo te estoy tratando de criar hasta lo mejor que pueda. Y no es un tema de dinero, es un tema de aquí, de amor, de consideración, de... Es difícil ser papá, no es tan fácil. Solo. Es difícil. Solo, además, una gran responsabilidad. Solo porque toda esta parte emocional, el día a día lo llevas tú con tus hijos. Claro, y te sentés responsable porque el resultado de tus acciones los vas a ver en tu hija, o sea... Claro. Y tú quieres hacerlo lo mejor posible, pero bueno, claro, el tiempo te come, el ritmo, el trabajo. ¿Con quién se quedó, Dinora, cuando estos tres meses que acabas de mencionar? Con mi mamá, con mi tía, con mi prima. ¿Tienes un sistema ahí que está contigo? Sí, yo tengo mi propia producción personal aquí. Claro. Desde hace muchos años, porque además, o sea, si han habido épocas, por ejemplo, yo he estado en España filmando un par de películas y me ha tocado estar, por ejemplo, 12, 13 semanas en Almería. ¿Y la culpa, Alicia? ¿Cómo manejas la culpa? Porque si algo pasa cuando nos hacemos mal, es que nos convertimos en culpables inmediatamente. Sí, bueno, sí, de repente te sientes culpable, pero bueno, tienes que estar positivo. Tienes que estar positivo y, bueno, tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede. No sé, yo, por ejemplo, mi mamá me ayuda muchísimo, pero cuando yo estoy, por ejemplo, cuando yo no estoy en mi casa, mi mamá, que bueno, yo, honestamente, yo creo que el éxito de nosotras las madres solteras son las abuelas. Yo pienso que debería de haber un día especial que sería el Día Mundial de la Abuela. Totalmente. No sé si lo hay. Porque además la abuela enseña... Porque yo si mi mamá no hubiera podido, yo no, yo no, yo sin la ayuda de mi madre, mi mamá me ha ayudado mucho en la educación, en la crianza de mi hija. Y además enseñan con otro ritmo, con menos estrés, con menos apuros, con menos, tú sabes, altos y bajos, o sea, sino con un poco más tranquilidad. Estoy de acuerdo contigo. Qué maravilla poder contar con tu mamá, qué maravilla que la tienes y tener ese sistema, Alicia. O sea, porque si no, ¿cómo hace que tu vida suceda del otro lado? Sí, porque bueno, yo llevo mi trabajo y a mi hija en paralelo, pues nosotros somos una familia, también a veces me ayuda mi hermano, Francisco. Pues no estoy realmente tan sola, como la gente me percibe a veces. Sí, 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 ya veo. Porque además, Alicia... Es una vida bastante tranquila y equilibrada, de hecho yo no quería entrar a la casa de los famosos. Cuéntame eso, ¿por qué me enteré? Sí, fue un proyecto que costó mucho que yo lo aceptara. ¿Por qué? Pues sé que suena un poco mamón el comentario, pero así fue. Y Telemundo, pues muy amablemente, ya yo vengo haciendo muchas cosas con Telemundo desde hace algunos años. Muchas gracias, porque ha sido de verdad este proyecto de la casa de los famosos me ha cambiado la vida. No solamente, no tanto a nivel profesional, pues sí, pero me ha cambiado la vida a nivel emocional muchísimo. Era lo que necesitaba yo también para volver a conectarme con la energía de brillar, de triunfar, de hacer bien las cosas, de que hago las cosas correctamente. De no dejarme envenenar la cabeza de saber cuáles son mis derechos, dónde estoy parada como ciudadano del mundo. Me explico como mujer, como empresaria, como luchadora, o sea, ya me siento lista para enfrentar la vida. Bueno, pues si es en solitario, pues en solitario, o acompañar. Bueno, pero no está en solitario. Qué bueno que lo dice, porque el comentario se puede llevar por el, ah, claro, porque salió con una relación de pareja y ahora estás con Roberto. Pero qué bueno que lo dice realmente el por qué te sientes como en un mejor lugar. Porque quizás te sientas eso, más segura, por lo que me acabas de decir. Y no precisamente porque tengas a Roberto, quizás, no sé, es algo que vean ustedes a futuro. Pensabas que iba a pasar eso, que te ibas a conseguir así, o un amor así tan, tan inesperado. No, Chama. No, Chama, no. No, pues, sí, mi vida sentimental siempre ha sido, no ha sido, este, pues, para mí, no para la opinión pública, verdad, pero para mí, mi vida sentimental ha sido, uno, sumamente discreta. O sea, yo creo que he sido, tengo 26 años siendo pública y he tenido, pues, varias relaciones en mi vida. Nunca me he casado, ni borracha en Las Vegas. Exacto. Pero te hubiera gustado casarte, o sea, lo dices con cierta cosa que sí. Me gustaría, no lo descarto. Yo creo que para ese tipo de compromiso con alguien en la vida no hay tiempo. Porque al final el camino, el matrimonio no es un acto de amor, es un acto de compromiso. Como lo veo yo. De amor, puedes amar mucho a mucha gente. Pero, pero, comprometerte, que ese sentimiento sea tan poderoso como para comprometerte con alguien, a mí se me hace una cosa muy complicada. Aparte, soy sagitario, los sagitarios son muy difíciles de atrapar. Feliz cumpleaños, que cumples el lunes. Thank you. Sí, que el 6 de diciembre cumplo. Feliz cumpleaños, mi hermana. Thank you. Pero, pero, estás bien, digamos, o sea, ¿llevabas mucho tiempo sin pareja? No, 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 no tenía mucho tiempo sin pareja. Había terminado una relación, este, bueno, para mí bastante seria en, terminé en, más o menos en mayo. Terminé en una relación que tenía desde noviembre del año anterior. Y, y ya, y no estaba en lo más mínimo concentrada en, ni en pensar, ni siquiera conocer a nadie con ninguna intención. O sea, en las amistades que tengo ya las tengo, los amigos que tengo ya los tengo. Este, no quería conocer a nadie, ni, no estaba negada al amor, pero tampoco tenía ganas como de conocer a nadie. Sí, porque además, uno, uno llega a un momento que se cansa, ¿no? De, eso lo decían en Sex and the City. Que la diga, decía, llevo 20 años dating, o sea, ya, o sea, estoy harta. 20 años dating, yes. ¿Quién dice eso? En Sex and the City, la serie de 20 años. Ah, claro, of course, that is my case. Exactamente, o sea, me acuerdo que una de ellas decía, estoy harta, ¿cuándo me voy a conseguir al hombre de mi vida? Ya yo me quiero quedar estable. Exacto, hubo 20 años, este, dating. Exacto. Claro. O sea, que. No, el hombre de tu vida, el hombre, esa reina de que el hombre de tu vida, eso no existe, eso, eso es, eso, bueno, yo que, lo que pasa es que yo soy un poquito medio, ya me he vuelto un poco rush. Ajá, sí, dura, pues, o sea, tienes tu corazón. Pero no tanto por la vida, sino porque también como que, este, estos últimos años leo muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho la producción también, he estado detrás como productora ejecutiva de algunos proyectos y cosas que escribo también. Y de repente te vas dando cuenta de tantos patrones de la gente y tantas cosas que ya no es tan fácil enamorarte, o sea, no, no. Tan fácil. Y más cuando eres una mujer independiente, pues, obviamente, pues, de lo otro hay mucho y también es válido, ¿no? Pero, porque no todas las mujeres tenemos que ser empoderadas, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien ser empoderadas, pero eso no quiere decir que no nos enamoramos. Es tantísimo, maravilloso, fabuloso, millonario, que te tiene con dos sirvientas, divino, tú es fantástica, con chofer y todo. Me explico, vamos, y eres feliz con los dos niños y eres una madre abnegada, pues, o sea, ¿a ti qué te importa ser empoderada? ¿Por qué? Porque la familia también tiene que existir y hay hombres maravillosos y hay hombres divinos y hay hombres que son grandes esposos, grandes papás, grandes compañeros de mujeres maravillosas. O sea, no lo veo como que el matrimonio, al contrario, lo veo como que, ok, si consigues a tu partner in crime, como dicen los americanos, a tu, pues sí, a tu compañero y a tu socio para disfrutar y amar la vida, pues, qué maravilla. Pero eso es como ganarte la lotería, el Super Bowl, o sea, el Super, el Super, ese que hay aquí en la familia. El Super Power Bowl, el Power Bowl, el Power Bowl, sí. Es el Power Bowl ese, ajá. Sí, obviamente, o sea, no dudo, no dudo que tú hayas tenido tus relaciones largas y estables también, ¿no? Claro. Yo también pienso, Alicia, que más allá del matrimonio... Mira, mi hermano mayor, el que vive todavía en Venezuela, que es el amor de mi vida, mi hermano, es alguien que yo amo y extraño mucho. Pero tú tienes como cinco hermanos, tú eres la única mujer. Sí, yo soy la única mujer. Ellos dicen que soy casi, casi, casi un travesti. Casi un hombre, ¿no? Mi hermano. Como dice mi amigo Enrique Olazo, ese es un pana con tetas. Exacto. Mi hermano el mayor me dice bolsa negra, porque él dice que yo siempre tengo un misterio con los maridos míos. O sea, yo siempre tengo un misterio, uno no sabe qué pedo. Este es mi hermano mayor, y es mi hermano, y hablo con él por lo menos una vez a la semana. Y mi hermano es como, siempre me dice eso. Entonces yo creo que yo he llevado mis relaciones sentimentales y mi vida personal. Digamos que, vamos a ser más sinceras, he lucrado poco con mi vida sentimental, pudiendo haber lucrado. O sea, portadas de revista que te pagan una lana por salir con el galán. O sea, yo no he lucrado con mi vida personal en mi parte sentimental. Por eso tengo una barrera, y de repente no le permito, por más que yo haya estado expuesta. Yo fui concursante de la Casa de los Famosos, y estuve 13 semanas ahí. Gané, me siento muy agradecida, pero hasta ahí. O sea, mi vida personal y mi vida familiar y mi vida íntima tiene un equilibrio, que ya estaba antes de la Casa de los Famosos, ya mi vida ha sido así por muchos años. Y tampoco, aunque yo haya estado tan expuesta, yo al final también no soy una intérprete, soy una actriz, y a eso me dedico. No puedo estar el resto de mi vida, mi vida personal expuesta, mi hija, mi familia, de quién me enamoro, de quién no, con quién duermo, con quién no. No, porque nunca ha sido así. Yo no he lucrado con mi vida personal. Entonces, a veces, ese era el miedo que yo tenía de entrar al reality show. Bueno, y ahora, que la relación que recién comienza, digamos, es súper pública, ¿no? Y digamos que te viene a ti, Yael, un reto para mantenerlo. Sí, recién comienza, tú lo has dicho muy bien. Claro, porque una cosa es estar en una burbujita, y tú sabes, ñumi, ñumi, estar ahí los dos riquitos. Sí, no, tres meses metido en una casa que, aunque te pongas enojado con esta persona, pues, ay, que estás haciendo el café y tal, y bueno, ajá. Y como que ya, bueno, sí, sí me gustas, y tú a mí, entonces, ajá, entonces, vas. Pero ya aquí afuera, pues, todos somos también otra realidad, también todos. O sea, yo no me voy a quedar en el personaje de Alicia, la ganadora de la Casa de los Famosos, por mucho tiempo. O sea, me cambio el look, hago otra cosa, haré una serie, haré una película, estoy haciendo personajes. En el personaje, una se llama Sandra, la otra se llama Nora, la otra se llama Rebeca, o sea, yo estoy en mi chamba, lo que ha sido mi trabajo durante todos estos años, y en entretener al público. Ay, pero date una oportunidad, chica. No, no, sí, yo no, yo me doy la oportunidad, claro que sí me doy la oportunidad, y nos estamos dando la oportunidad ambos. Este, pero, pero nos estamos conociendo, ¿sabes? Y aquí afuera yo pienso que sí, porque creo que conectamos con muchas cosas muy bonitas, que son muy de esencia de cada uno de nosotros, este, allá adentro, que se me hace importante eso. Pero bueno, él también está actuando, ahora se va de viaje varias semanas a filmar una película, tiene ya una serie, cosa que me alegra, es un muy buen actor, también él está en su mundo, y a veces mi fama es un poco avasallante. Bueno, que sea mache, que sea mache. Porque me imagino que te ha pasado mucho eso, Alicia. Sí, siempre me pasa, por eso ya no estoy tan acostumbrada. Ay, que los hombres se intimidan, dicen, mira, hombre, que se intimide, que se vaya para su casa. Sí, me pasa siempre, me ha pasado, me ha pasado desde que soy de su universo. Sí, me imagino, pero... Y ahora me sigue pasando más, porque ya me ven que aparte, pues ya soy toda una cuaiba, o sea, ya soy toda, ¿entendés? Ya soy toda una mujer madura que, ajá. Sí. Como yo siempre digo, le vas a echar cuentos a Blancanieves. Pero además que hablas desde otro lugar, con una... Bueno, comentarios como el de Winston, que salió, con muchos comentarios que salían. Como que, bueno, hablas desde un lugar, como que a mí que me importa que diga la gente. Esto fue lo que a mí me pasó, esto fue lo que yo viví. Claro. Y lo hablas desde un lugar de mujer ya madura y... Lo que pasa es que, mira, yo soy un ciudadano del mundo, llevo muchos años, he hecho muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y sin darme cuenta, cuando estuve dentro de la Casa de los Famosos, fue como un rehab, como una terapia, como una sanación también. Sí. En todos los sentidos, porque yo nunca había estado encerrada ni tan reflexiva sobre mi propia vida. O sea, yo he estado camino y camino y camino, y la gente lo ve y lo monitorea y lo sigue y lo... Pero yo voy haciendo mi vida, yo no estoy haciendo mi vida en función a que los medios de comunicación o la opinión pública tengan una versión de... No, tienen que tener una versión maravillosa de mi trabajo como actriz. Porque eso es cuando yo me presto para que me vean hacer lo que sea. Claro. Pero mi vida personal es otro rollo, porque si yo hago... O sea, si yo interpreto a una asesina, cosa que me ha pasado, he interpretado de repente personajes de villana, y la gente en la calle cree que soy villana. O sea, y tú dices, señora, no, no soy villana, es que esta es la otra señora que yo hago. ¿Sí me entienden? Entonces, vivir con eso a veces no es fácil. Para mí, La Casa de los Famosos fue como salirme de mi personaje, la opinión pública, mis posiciones políticas que tengo en la vida, que las he tenido siempre, porque pago impuestos, punto. Yo pago impuestos y me da la gana de que no me guste un candidato, que no me guste un puto alcalde, que no me gusta un político, que no me gusta el presidente, y tengo todo el derecho del mundo porque soy una jeva que pago miles de dólares en impuestos y me puedo quejar. Sois gringa, y soy más gringa que George Washington, y llevo mi arepa en el corazón, pero yo tengo en este país 26 años. Además, Alicia, no solamente que tengas tu opinión. No, no, a mi United States. Exacto. Es así como... Y no me gusta el presidente de Colombia, y si no me gusta el de Cuba, y si no me gusta el de Venezuela, y si no me gusta el de Perú y si no me gusta y si hay un chavista que me cae bien pero hay otros 50 chavistas que me caen mal ¿cuál es el peo? yo tengo que marcar mis posiciones porque yo tampoco puedo o sea ya yo soy una mujer adulta y madura yo no soy la chavita de mis universos la niña linda, yo sé que la gente me percibe así y lo entiendo y puedo hacer esos personajes también pero ya yo soy una mujer madura que estoy en todo mi derecho de fijar posiciones y más como empresaria y como mujer pero además creo Alicia que lo principal en lo que estás diciendo que obviamente, cada quien tiene su opinión eso de no tener, no yo no me voy a tener una política porque yo no sé de política no, pero aparte de eso un peo de que uno no puede decir nada porque eres mujer es correcto, y porque qué bruta qué bruta, por qué dices eso yo no estoy en el tema de ser empoderada nada más que por pendeja yo llevo muchos años en esto y por algo fui mis universos a los 18 años o sea yo he vivido la agresión que significa ir por el mundo siendo una mujer con sueños, con ganas de triunfar bella y joven o sea todo el mundo quiere hacer de ti lo que le da la gana no tienes derecho a opinar hasta cuando vas a pagar los pinches taxes las mujeres pagamos más que los hombres por alguna razón porque le caíste mal al imbécil y te ponen la estampilla porque eres mujer y eres cabrona y entonces te vienen los hombres también a que pendejear porque eres mujer no, no, no va a haber vivido sí, 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 sí sí me explico entonces yo llevo esa bandera y he crecido en este país y tengo mis posiciones y soy una mujer culta soy una mujer que leo no soy ninguna retrasada que ando me yendo comiendo mierda entonces la gente también quiere que tú opines lo que les da la gana que tú opines no o sea mi presencia como artista es una y yo cuando soy artista me entrego el 100 para el público para que se diviertan esa es mi chamba a mi vida personal hay cosas que yo las compartí en la casa de los famosos pero hay otras que que tienen que quedarse si alguna vez se expusieron tienen que quedarse donde debieron haberse quedado siempre hago una pausa en esta conversación para hablarles de los amigos de Southdate Kia que ustedes saben ya que ellos están enfocados en ofrecer un servicio diferente un servicio que sea útil para aquellas personas que estamos interesadas en comprar o en vender un vehículo ellos están claros que cuando uno llega a un concesionario el proceso puede ser complicado puede ser aburrido porque bueno no es tan fácil hay muchas cosas que uno tiene que saber y sobre todo si eres mujer que uno no está muy pendiente de los carros por eso ellos crearon esta iniciativa Fearless Southdate para informarnos y para educarnos de una manera sencilla con todo lo relacionado en temas de carros así que todos los jueves en la cuenta de Instagram de Southdate Kia vas a conocer por ejemplo sobre la diferencia entre sacar un lease o comprar un carro por qué por ejemplo es tan importante hacerle el servicio el carro en el momento que te lo avisa cuáles son los productos de financiamiento con los que cuentas en fin una cantidad de información para empoderarnos porque a ver todos manejamos carros no solo los hombres y nosotras podemos informarnos de una manera sencilla gracias a los amigos de Southdate Kia nos pueden seguir en su cuenta arroba Southdate Kia recuerda que son Southdate Kia abre tu mente y maneja un Kia ahora Liz lo que quiero rescatar de eso es que tú tienes tu opinión y tienes tu posición y esa es o sea punto esa es tu verdad eso es lo que tú decides creer y es lo que eliges ahora el punto de todo esto es que tú respetas al que tiene otra opinión distinta y creo que eso es lo que no claro pero eso es lo que creo que no se está practicando no estamos practicando el respeto de nuestras opiniones Alicia y yo creo que esto como dices tú en América o sea en América también vivimos en países democráticos o sea porque tenemos que si mi vecino piensa que no sé que le gusta qué sé yo le gusta un partido y al otro vecino le gusta el otro partido ajá yo me voy a ir a caer a balazos con el vecino a ver obvio no hola vecino buenos días buenos días ¿cómo está? punto aquí todos pagamos impuestos o sea aquí todos tenemos derechos somos una sociedad no somos ni vasallos ni súbditos ni peones ni sirvientes ni esclavos del poder político pero por eso resgato lo del respeto Alicia porque es algo al que al que poca gente practica y les parece un insulto que cada quien tiene una opinión hay que respetarse hay que respetarse hay que respetarse pero ok ¿qué es respetarse? bueno respetar la opinión del otro no atacarte no decirte de barriga verde para abajo porque piensas diferente aparte aparte que pues el ambiente en la sociedad se vuelve insoportable y aparte nos dejamos de disfrutar es como el que le gusta el que le gusta el Madrid el que le gusta el Barça o sea oye y hablando de eso cuéntame ¿pudiste hablar con Pablo Montero después de que visitó Venezuela? ¿has podido hablar con él? no he hablado con Pablo qué lástima ¿no? qué lástima tú que bueno se conocen muchísimo no pero una cosa yo no he hablado del tema este primero por respeto a la empresa con la que estoy ahora que esté en el mundo que me piden mucha discreción con mis declaraciones ya y en segundo lugar este porque yo adoro a Pablo y yo a Pablo lo quiero mucho como persona lo voy a querer toda la vida aunque él se enoje conmigo y él se ponga loco conmigo y se enoja y sí después me dice que sí que si me quiere no importa yo también para mí es así y yo a Pablo lo respeto Pablo es un gran artista Pablo es un chavo que lleva picando piedra en un género dificilísimo de su país es un mexicano muy 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 buena persona de una familia hermosa que yo quiero mucho por cierto su mamá entonces yo a Pablo lo quiero mucho y me duele porque yo estoy en una posición también muy difícil claro como artista lo entiendo o sea a mí me dicen mañana que vaya y le cante el señor López Obrador y pues yo voy divina me pongo un vestidazo voy divina y le canto si irías si irías claro pero por supuesto yo soy un artista yo no yo o sea por el lado profesional que estoy hablando por el lado profesional yo también lo hubiera hecho o sea si ese es su trabajo y él es un cantante ha ido Juan Gabriel a Venezuela fue Vicente Fernández también en una ocasión los artistas somos así o sea tú no sabes yo doy funciones de teatro y yo no sé quiénes están ahí en el teatro a lo mejor hay chavistas no hay chavistas hay gente yo entretengo a todo el mundo como profesional lo puedo apoyar lo puedo tener pero a nivel personal es un dolor muy terrible nosotros los venezolanos estamos muy violentados lastimados golpeados yo no puedo hablar de mi país porque no puedo evitar llorar no soporto enterarme de las noticias no quiero enterarme de nada trato de trabajar en organizaciones que me permiten llevar ciertas ayudas por otros medios a Venezuela de la manera que yo lo sé hacer como alguna vez fui su reina lo hago a mi manera pero no soporto lo que pasa y ese dolor sí es muy duro ese dolor que tenemos todos nosotros y quizás nosotros los que los que los que llevamos tantos años fuera de Venezuela yo tengo sí la gente puede decir ay sí pero tú vives fabulosa sí pero tengo mi familia mis hermanos he visto he visto seres queridos este perder muchas cosas en fin lo que vemos y lo que sabemos entonces me dolió mucho eso de Pablo porque incluso en alguna ocasión lo conversamos dentro de la casa de los famosos lo platicamos y él me lo había dicho de que de repente había esa oportunidad y yo le dije bueno Pablo la comunidad venezolana está muy dolida hay venezolanos en todas partes del mundo en este momento que hemos tenido que dejar nuestro país por un sistema y por todo esto hay mucho odio hay mucha violencia ten cuidado o sea yo que tú o sea los venezolanos se van a enojar y no me equivoqué entonces este y yo estoy pues también como amigo no sé como amigo como ya lo habíamos conversado ya no te agarró de sorpresa exacto no me agarró de sorpresa pero sí me dolió mucho claro que a lo mejor a lo mejor yo hubiera sido más empática con quizás con una situación en México y ahorita claro no oye pero no sé o lo he sido en México me ha pasado que ha habido situaciones con las que yo no comulgo pues de cierta política mexicana que es mi otro bello país y y simplemente no asisto a un evento me han invitado muchas veces incluso a mí en México me ha pasado por muchos años me pasó en una época en una época este que me que me llamaban muchos políticos para que yo fuera por ejemplo los apoyara en sus campañas yo tengo mis papeles mexicanos o sea puedo puedo ejercer algunas cosas y y me han invitado que si sea imagen del gobernador tal del estado tal para la campaña de no sé quién y yo me he mantenido siempre muy distante a eso me da miedo porque porque pues yo no me quiero jamás yo prefiero tener mil veces el amor de mis mexicanos de la gente de México y no involucrarme en eso además que uno siempre sale con las tablas en la cabeza la política sí exactamente que no me agrada a mí y poco comprendido y de repente estás dando la cara por algo que de repente ni vale la pena ni tiene los mismos valores que tú y crees en algo pero y estás en una mesa comiendo con un montón de gente que tú dices qué coño hago yo aquí pero como eres famosa pues no te paras o porque hay un evento o porque me entiendes conoces a muchas personas en situaciones o sea yo lo he vivido en otros lados este pero y en México lo viví también o sea me tocó una época en la que había muchos eventos con gobernadores y con gente así entonces pero no es un ambiente que a mí me agrade porque yo prefiero mil veces ser activista yo prefiero mil veces obvio hacer mi novela mis obras de teatro que yo amo mirar por el mundo haciendo teatro o sea con lo que más me puede divertir en la vida y yo prefiero eso y ser activista y por ejemplo anoche como te dije estuve en este evento tan importante con esta organización tan poderosa y discúlpame la frivolidad pero con un vestido bellísimo además tienes 12 kilos menos que saliste de esa casa de los famosos estabas divina te sientes bien ¿no? sí estoy contenta me ha costado mucho trabajo llegar a este punto de que vamos o sea ya yo he estado así o sea no es que la gente no es que de mis universos hace 26 años me brinque a esto no obvio no o sea yo he estado he hecho playboy dos veces he hecho Maxime he hecho H este yo he tenido he hecho personajes que físicamente me veo increíble o sea no me había todo engordado digamos que mi que mi peso como digo yo mi peso Miss Universe este siempre es 58 62 mientras yo me mantengo entre 58 kilos y 62 kilos mi 1 metro 74 es una mujer alta sí me veo estupenda pero ¿qué pasó? pues ustedes saben que pues yo tuve un episodio con el cáncer de mamas sí fue una situación bastante difícil para mí que fue de esas otras situaciones de las que hablábamos que de repente te como la bicicleta contrapedal así mismo y eso fue mi episodio del cáncer fue un episodio que yo pensaba que ya yo tenía como que todo la vida superado y en la casa de los famosos me di cuenta que no que había secuelas del cáncer en mí que me de la situación de cuando estuve ahí que todavía me siguen me siguen afectando en mi presente cuando ya yo no tengo nada ya yo estoy bien ya yo no tengo nada ¿pero cómo te afecta Alicia? ¿en qué sentido? ¿preguntas que tienes? ¿por qué a mí? ¿por qué te afecta tu presente si ya hoy gracias a Dios estás libre de cáncer? bueno no me afectaba te digo que eso lo superé en la casa de los famosos yo venía arrastrando yo tuve mi última operación de mamas fue en noviembre del 2017 en Los Ángeles con mi gente linda del LA Center y un doctor increíble este y fue la última operación que a mí me hicieron en noviembre del 2017 pero yo lamentablemente no tuve nada que ver el doctor yo me compliqué o sea en la cirugía yo me compliqué y me puse muy mal y me tuvieron que volver a intervenir 35 días después o sea me hicieron dos anestesias generales tú te hiciste masectomía ¿qué te hiciste? no no yo me estaba haciendo una reconstrucción para que me quedaran con un cirujano plástico del Beverly Hills Center bla 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 ya sabes un doctor increíble que me hizo un trabajo que me quedaron mis tetas como de 18 porque yo nunca tuve implantes este y me quedaron mis senos divinos como cuando era una chavita y fui con este cirujano plástico pero lamentablemente él me hizo un trabajo precioso yo no tengo implantes yo no tengo masectomía yo tengo una reconstrucción de glándula mamaria ya ok o sea me quitaron lo que estaba mal y me reconstruyeron mi lado izquierdo ya entonces yo tengo todo perfecto mis glándulas todo yo puedo incluso amamantar todo perfecto gracias a Dios fue un episodio pero amamantar estas alturas tú quieres ser mamá volver a ser mamá a mí sí me gustaría yo me siento muy joven muy fuerte muy saludable sí me encantaría tener un hijo varón wow Alicia volver a empezar después que ella ignora hasta allá que le hace los 15 sí claro no claro y su hermanito le va a llevar este a lo mejor el hermanito le lleva el médico se acostumbra que llevan anillos y llevan cosas y le quieren todo la gente de 15 años hemos hablado Alicia esta para mí ha sido la más inesperada sí pero por qué no bueno claro tampoco es que lo estoy buscando relax pueden ahora salir de esta entrevista y decir ay exacto decir no ni tampoco involucren a Roberto que me lo van a citar sí 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 por favor no por favor se va a sufrir bájledo mira Alicia pero una cosa que sí quería hablar contigo es que fíjate pero si tuviera una pareja y me apareciera el marido fantástico o ya me apareció no lo sé si la vida me llevara a tener un matrimonio convencional porque sí me gustaría casarme no me gustaría volver a ser madre soltera para nada nada fácil sí sí me gustaría tener una familia convencional eso no tengo claro si me aparece esa persona para yo como dicen pues casarme algún día o formar una familia este y esa persona quiere un hijo pues para mí es perfecto porque pues a mí me pero igual si no vuelvo a ser mamá estoy muy bien con eso sí estoy muy bien con eso este incluso yo he estado como con acercamientos de temas de adopción no he metido nunca papeles pero sí he tenido acercamientos con organizaciones este y eso me parece también una opción que lo más probable es que suceda en mi vida es muy probable que a lo mejor más adelante yo pueda adoptar una persona eso eso va a pasar en mi vida eso es algo que yo voy a hacer en mi vida porque para mí es un compromiso de vida qué belleza bueno y criar buenas personas porque el mundo está lleno de mujeres que eso es una una labor ahí que tenemos todas como madres y padres también no es que los padres están ajenos a eso los padres están más involucrados que nunca yo te quería hablar también Alicia un tema importante de la salud mental porque desde cuando tú empezaste de la salud mental no se hablaba ¿no? de la salud mental ah no menos estás loca eso no existía para nada uno se tenía que exactamente exactamente y entonces lo que quiero conversar contigo para aquellas mujeres que nos están escuchando ¿cómo tú has mantenido a lo largo del tiempo después de muchos años de defenderte de caer en ese hueco que perdiste todas las esperanzas que con eso fue que comenzamos a hablar ¿cómo las retomaste? ¿cuáles son esas herramientas que tienes para mantener la salud de tu mente? mira yo busco ser feliz todos los días o sea ¿cómo? por ejemplo a ver este hay una cosa que también es muy importante la la buscar ayuda profesional es una realidad porque con los años con las vivencias que uno tiene por lo menos en mi caso que soy una mujer inmigrante desde muy jovencita pues sí yo me crié con unas costumbres en Maracay con un hogar y tal pero yo soy una mujer hecha y derecha ya mis padres ya mis padres no ejercen ningún bueno sí ejercen cierta cosa en mí pero al final el camino es una mujer independiente y madura ya estás hecha exacto exacto y yo hay cosas de mis padres que yo se las respeto y las mantengo en mi vida mis valores mis principios mis todas esas cosas pero hay otras cosas que la vida me ha llevado a vivir a conocer y que me gustan y me divierten y las he adaptado a mi vida ¿sabes? ¿como qué? ¿como hacer terapia? ¿como hacer terapia o qué? entonces no te puedes sentir culpable you have to live la vida you have to live the life y tratar de estar positivo y no este buscar ayuda profesional cuando en verdad sientes que estás muy loco alejarte de los vicios creo que esa es la peor parco porque a mí me gusta tomar yo fumo desde que tengo como 15 años o sea a mí por ejemplo el cigarrillo me ha costado mucho trabajo dejar ¿cómo hiciste en la casa de los famosos? no teníamos un cuartito secreto que nos puso producción y ahí podíamos fumar claro obviamente no no es una bonita imagen para la gente pero pero si teníamos pues como volvemos a lo mismo yo puedo hacer un personaje de alcohólica y no serlo o puedo hacer un personaje de drogadicta y no serlo ¿no? pero el cigarro hago personajes que no fuman por ejemplo o puedo hacer un personaje que fume o sea no pero yo mi Alicia Machado su vida personal fumo tengo ese vicio me ha costado dejarlo lo he dejado 20 veces lo dejé cuando estaba embarazada después lo volví a agarrar antes de la casa de los famosos cuando hago mucho ejercicio porque me gusta mucho el ejercicio y el baile y siempre he estado con ese con ese tema me encanta aparte el ejercicio yo o sea yo decía Dios mío el cigarro lo dejo lo agarro yo no estaba fumando antes de la casa de los famosos pero aquí adentro con el estrés fuma pero yo creo que alejarse de los vicios también es muy importante los vicios o sea la gente cree que si la marihuana no hay mil millones de cosas que tienen que ver con el vicio de acuerdo tú no puedes implantar una cosa por otra la salud mental es tener a la gente que tú de verdad sabes que te ama de verdad y confiar como dicen como dicen los mexicanos como gorda en tobogán en las personas que sientes que te aman tu mamá por ejemplo mi mamá para mí es o sea no entiendes tengo unas amistades yo tengo unos amigos que no son famosos ni nada pero yo tengo unas amistades que de hecho estando en la casa de los famosos dije Dios mío mira todo lo que yo tengo y yo me deprimía yo me ponía triste qué belleza lo que estás diciendo qué tal yo decía mis amigos míos preocupados por mí el público el público los fans porque uno quiere decir una cosa de las redes sociales que les digo claro súper querida uno siente a veces que estás solo y la verdad que es una conversación que tú tienes en tu cabeza pensando que estás en la soledad y es mentira o sea qué bueno que pudiste verlo porque a veces eso nos pasa no importa si estamos encerrados en una casa con famosos o no creemos que estamos solos pero en verdad tienes que tener presente a todos los que están de tu lado yo estoy ahorita en Panamá también presentando una obra de teatro ensayando y la primera función y pensé en un momento que estaba sola también como que y no tenía un gentío pendiente de mí cómo te fue en la primera presentación me llamaban aquí y honestamente aparte gente honesta o sea gente que te lo está diciendo de verdad es eso uno no se deja querer uno no se deja querer uno pone ahí me entiende uno pone tanta traba que no la vida hay hay que querer igual querer uno a los demás quiere la gente y si te traicionan y te joden ay bueno next y quieres a otra persona y ya y le deseas a la gente que le vaya bien y chao ya let it go como dice el niño prodigio es más exacto es más simple de lo que parece es verdad hablando del niño prodigio es verdad que Walter Mercado te dijo a ti que te iba a pasar lo que te está pasando ahora Alicia eso es verdad mira Chama yo soy una persona bien espiritual y creo en muchas cosas soy sagitario soy muy muy me encanta aparte todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y tú no sabes esa anécdota mía de Walter Mercado hasta a mí misma me me impresiona de hecho mi mamá porque yo siempre le he echado ese cuento a mi mamá porque pues fuimos fuimos siempre fans de Walter y tuve el placer de conocerlo como persona este y él era un ser de luz definitivamente yo creo que Walter era como no sé era como un ángel metido en el cuerpo de una persona o sea él era un tipo increíble una sensibilidad de nada más mirarte y tocarte y decirte ay mi hija a ver maravilloso ¿y qué te dijo? pues es una anécdota muy bonita yo la platiqué varias veces dentro de la casa de los famosos porque porque me venía él me venía a la mente de repente pum me venía a la mente esa conversación que tuvimos hace muchos años donde él digamos que me leyó y me dijo tantas cosas que todas me han pasado pero bueno o sea hasta con nombres o sea él era increíble yo sí pienso que hay personas que tienen un don personas que tienen un don obviamente por supuesto somos seres maravillosos los humanos y entonces él te dijo tú a esta edad vas a tener como un segundo aire algo así te dijo como una él me dijo a mí tú todo 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 me habló de todo él me habló incluso de mi cáncer wow y yo tuve a mí me pasó el episodio del cáncer me pasó yo tenía 33 años wow y y y y Walter me había me había dicho esa conversación fue cuando yo tenía como 26 ¿qué tal? todo todo mi hija todo y él me dijo a mí y y tú vas a volver a ganar algo que te va a cambiar la vida y eso va a suceder antes de que tú llegues a tus 45 años yo le dije ay Walter pero ¿cómo? le dije pero falta demasiado tiempo Walter o sea todo así fabuloso ¿no? incluso mi vida sentimental y mi vida personal que conocería a alguien que que contra viento y marea este íbamos a tener una relación muy bonita entonces y que iba a tener dos hijos más hombres ay caray mira tú bueno eso sería lo que vendría vamos a ver si no se equivoca exactamente a ver si no se equivoca Walter bueno por ahora las ha pegado casi todas casi todas entonces él me dijo eso y yo siento que eso ha sido el haber ganado la casa de los famosos claro una bendición primero que todo para mi madre para mi familia para mis seres queridos porque pues obviamente tienen muchas oportunidades de trabajo me dan el dinerito claro hermana que necesitábamos ¿me entiendes? o sea gracias a la gente que se puso bote 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 yo me fui con mis viejitos de los de la colonia que es bueno es como una guardería para ellos este aquí en la Florida y fue la o sea el primer video que cuando yo salí de la casa ajá que salí muy aturdida me imagino gente y todo el mundo y estamos en casi diciembre y habían arbolitos por todos lados pero ya tienes montado el tuyo los que están viendo y ya ya están los arbolitos se los presentan exacto muy lindo muy muy lindo algunas amiguitas de acá entran a mis redes sociales de Miami y me iban a hacérmelo en fin cuando yo salgo mi manager veníamos en la camioneta ya cuando me sacan del estudio después que pasó el especial yo durante el especial y todo estaba pues recién salida de la casa mi manager me pone este me empieza a poner Alicia no sabes la locura que yo veía club de fans yo decía ¿qué? yo decía ¿qué es esto? ¿qué impacto ha tenido esto? yo decía Dios mío esto tuvo más impacto yo me imaginaba que estaba pasando esto mira Alicia yo de los viejitos y los viejitos votaban ¿qué hicieron? oye mi chica pero dime cómo yo voto porque pongo este teléfono y los viejitos tratando de adaptarse a la tecnología gente con un espíritu joven este en un cuerpo de una persona mayor o sea yo dije no ellos o sea dije me enamoré no estos shocks que he tenido de amor de la gente para la que he trabajado tantos años han sido algo muy fuertes que bonito aprendizaje muy bendecida y agradecida totalmente Alicia te lo mereces todo no me vas a llorar a mí ahora por Dios pero te lo mereces todo hermana tú sí que nunca has bajado la guardia nunca has bajado la guardia este programa se llama En Defensa Propia y no hay nadie que represente más ese dicho que tú o sea es algo increíble no querida gracias a ti por el tiempo que me has dado para conversar contigo y en Defensa Propia tenemos que hacer muchas cosas en la vida y mientras más nos ayudemos y nos apoyemos y nos volvamos empáticos con los demás la vida será más fácil querida dame tres tips para reinventarse tú que lo has hecho tantas veces bueno tres tips este pues yo creo que aferrarte a lo que creas en lo que creas en Alá en Jesucristo en la Virgen en Dios en lo que te conecta con tu parte de fuerza como ser humano Dios existe en cualquier idioma y en cualquier religión Dios existe y está solamente hay que buscar y y ya y disfrutar la vida ser feliz disfrutar todo lo que lo que la vida te presenta amar 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 yo amo amar amar yo amo a mi perro lo amo amo mis amigos amo mis gatos amo los animales amo a las personas amo amo todo amo incluso a mis enemigos que bella Alicia por Dios imagínate y eso hace que bueno uno se mantenga aquí y buscar cosas divertidas que hacer ponerte metas las tienes que ponerte metas todo el tiempo metas metas ay no que ya yo estoy mayor mira mi mamá se acaba de graduar en la escuela aquí en Miami ya tiene su licencia del estado y de la Florida y todo de técnico de uñas hace acrílicos no sé qué con 71 años y se graduó divina feliz tiene un novio qué éxito un novio que la adora muy bien hay que buscar en la vida quiero conocer un país quiero yo quiero pintar yo quiero hacerme otras cosas que no es ser solamente Alicia Machado sino vivir la vida quiero casarme quiero enamorarme una y otra vez mmm qué divino eso enamorarse y si no la vida sigue me enamoraré de otro yo me encomiendo en la casa de los famosos la gente le daba mucha risa porque yo decía yo me encomiendo a Jennifer López y hay que amar amén amén y eso y eso y eso y eso y eso muy bien y eso lo que creo que te tiene así tan bella tiene tan glowy más allá de los kilos que te quitaste o algo yo creo que lo que te tiene así también es eso porque cuando uno se enamora y se vuelve a enamorar y se vuelve a enamorar uno no sé uno está como en esa en esa burbuja ¿no? y en esa buena vibra que se exige y te sientes querido y quieres estar guapa y quieres estar contenta y divertirte ¿no? divertirse en la vida hay que divertirse qué belleza qué vas a hacer en navidad cuéntame ¿tienes algún plan? ¿te quedas tranquila en la casa? bueno no, no tengo planes este de viajar con mi familia con mi hija de estar también con el galán dicho hay planes entonces este y descansar un poco porque se vienen bastantes cosas estoy muy contenta estoy leyendo mucho tengo como más o menos cuatro proyectos actorales a los que tengo que echarles el diente leerlos este viene una obra de teatro con este con Enrique Salas con la señora Elba Escobar qué belleza hay que estudiar porque pues en enero empezaríamos a dar funciones tengo la película en Durango qué maravilla una serie en enero qué chévere tengo otra película en enero que tengo que estudiar que se multiplique esa abundancia esa prosperidad que se multiplique el amor en tu vida que recibas lo que das y te aplaudo te abrazo y vibro contigo en esta nueva etapa de tu vida en la que has trabajado bastante en la que le has metido tanto corazón creo que todos hemos cedido testigo de ello y y de verdad Alicia aplaudó tu autenticidad gracias por demostrarnos que la autenticidad tiene su mérito la autenticidad paga no es lo que te decía el principio en la entrevista me doy cuenta que la gente está conectada con cosas chéveres así es así es y también como te dije también vi cosas en mí que quiero seguir mejorando ha sido un gran un gran aprendizaje para mí la casa de los famosos y nos divertimos nos las pasamos increíbles ahora vienen otros proyectos con Telemundo voy a estar en el Miss Universo como conductora hija que no pare no pare y me encanta lo del Miss Universo me encanta antes ¿sabes qué? eso ha sido una metamorfosis al principio por los primeros años míos de mi carrera yo detestaba que me invitaran a cualquier cosa que tuviera que ver con Miss es reinado lo que fuera y casi no hacía nada de eso este porque estaban mis cosas de que me conocieran por mi trabajo y pues en otro rollo ¿no? claro claro pero ahora me encanta que me lleven porque ya me he vuelto como comentarista deportivo entonces ya me tomo la vaina ¿me entiendes? personal y entonces como yo sé entonces veo las chavas y las leo y digo no esta chava tiene que ponerse las pilas bueno y sobre todo Alicia tu visión que tú rompiste el estereotipo me encanta tú nunca te hiciste una cirugía para cuando estabas en el Miss Venezuela ni siquiera estabas en Miss Universo fuiste con el pelo listo te quitaste los lentes es que esa pasarela nunca nadie se la va a olvidar que el pelo liso sin laca sin moño sin nada rompiste el estereotipo de la belleza de esos años y ha sido referencia entonces qué bueno tener tu ojo tu mentoría digamos y es lindo y las chavas también por ejemplo siempre estos últimos años hablo a veces con ellas por ejemplo hace poco hablé con Miss Perú y hablé con mi Salvador y bueno las chavas pues obviamente me escuchan y les importa lo que yo les digo ¿no? sí lo toman en cuenta y sentir eso para mí también es muy bonito que me siento valorada en muchas cosas que he hecho en la vida ¿no? sí entonces eso esas cosas también hay que prestar atención a todo eso para uno sentirse bien y ver lo que tenemos a veces tenemos tantas cosas y no nos damos cuenta y entonces ay no nos vamos a deprimir mira mi psicólogo que lo amo y lo adoro el doctor Reynoso me dijo una vez una frase que me hizo muy importante me dijo mira la depresión es el pasado cuando tú estás deprimido melancólico y triste y que te da flojera y que la vida es una mierda es porque tú realmente estás en la melancolía de buenos tiempos correcto en el pasado viviendo en el pasado y y la ansiedad la gente ansiosa que todo el tiempo tiene una ansiedad y que todo y que es una ansiedad y que pienses que es porque están viviendo en el futuro y que va a pasar y que voy a pagar y que voy a hacer totalmente los hijos que van a estudiar y si esto y esto no va a funcionar y el hombre entonces me va a echar a perder la vida y entonces me va a robar y entonces el otro y el otro y el hater dijo y el instagram eso es ansiedad entonces hay que vivir el presente así es entonces si si no quieres estar deprimido no pienses en el pasado la melancolía del pasado y si no quieres estar ansioso no pienses en el futuro y ya y tu presente está hermoso Alicia te mando un beso gigante te deseo feliz navidad feliz año con tu familia con tu nueva pareja y bueno estaré viéndote como siempre aplaudiéndote que que vengan muchos muchos logros mucho más éxito mucho más te voy a hacer un screenshot dale hazlo a ver para poner la entrevista cuando vaya a salir vale sale hoy mismo Alicia espérate esto que estamos grabando en este momento sale hoy a las 6 de la tarde nunca había hecho esto pero tenía muchas ganas de conversar contigo así que espérame espérame ajá venga 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 uno dos tres maravilloso Alicia Machado señoras señores niños y niñas acá en defensa propia un besazo querido un abrazo bueno que te vaya muy bien en Panamá échale muchísimas ganas que brilles como el sol ilumines el escenario gracias querida mía nos vemos pronto nos vemos aquí en Miami vamos a tomarnos un café sí señora next week la semana que viene beso ya está beso en defensa propia fue presentado por Southday Kia abre tu mente y maneja un Kia esto fue en defensa propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla fue editado por Adriana Colz Fermín con música original de Pararrayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia hasta luego y